Se sigue parando el cable aéreo de Siloé, este primero de julio de 2018, 9 y 15 minutos de la noche, no hay 20 minutos, perdón, de la noche, este primero de junio, día domingo, y el cable se sigue parando después de la lluvia, que duró un promedio de una hora, en el día número. Allá hay gente en la cabina todavía, y el cable sigue parándose, es increíble que todavía se siga parando, cada rato está parando, y pues esperemos que se pueda solucionar, hay una reunión el miércoles para actividades del cable aéreo de Siloé, lo que hace Metro Cali, pues las actividades con la comunidad, el servicio social, pero antes del servicio social hay que mirar que este cable realmente no se siga parando acá en la ciudad de Santiago de Cali, porque en Manizales no se para tanto, en Medellín tampoco, de vez en cuando se para, pero aquí sí es de que nació, ya a completar tres años, el cable constantemente se está parando. Domingo primero de julio...